Partido muy difícil, después de una semana muy duro, muy fuerte, pero al final de este, yo creo, es un señal de nuestro grupo, tener carácter, para después, perdiendo 2-1, ganar en el último minuto, después de una semana así, entonces estoy muy feliz ahora. Yo estoy bien, después de tanto tiempo, bien, sí, pero al final para mí la edad da igual, es de calidad, y nosotros tenemos mucha calidad y ahora tenemos mucho carácter también, y este va a ser un buen año para nosotros. Es normal, porque esta semana era muy fuerte y muy duro, con muchos entrenos muy fuertes, entonces ya, no es fácil, pero al final si ganas 3-2 en esta manera, es lo mejor. Todo, al final tú quieres ganar todos los partidos, porque si juegas solo para estar al campo, tú nunca vas a mejorar, entonces los partidos son muy importantes, y también con este trabajo física, entonces partidos pretemporada también son muy importantes. Pero en ese momento, para nosotros lo más importante es el primero partido del 13 contra Getafe, porque empieza la liga, y me gusta mucho, yo estoy muy feliz con este color, y yo quiero jugar muchos partidos con este color.